¡Ahhh! ¡Babá! 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 ¿Qué te dijiste? ¿Qué te dijiste, papá? El mundo me quiere decir, papá, el abuelo. No, 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 no. ¡Date, darte! ¡Date! Adame... Papá, tu te sientes con amor. Te sabes, papá. Y ahora tú te ves el abuelo. Te te. Ahora, ¿cómo puedo decir que mi padre se puede hacer a tu esposa? El hombre a tuota. Así que el arroz es un dejo. Díguén. No, señoras y no. No hay nada más para eli. Nosotros. Pato. Por eso. ¡Bas! Ahora. Ahora, miras. ¡Pach. ¡Cucha! ¡Hanca! ¡Hanca! no es el no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!